Jorge Salinas da la cara y aclara toda la trifulca de lo que le ocurre en su vida ahora que está en el ojo del huracán por un presunto amorío con su nutrióloga. Después de varios días, por fin el actor cuenta su verdad. Se dio una rueda de prensa de la telenovela Perdona Nuestros Pecados donde Jorge trabaja y ahí enfrentó a los reporteros y aseguró que no tuvo ni tiene ni tendrá un romance con su doctora ni con nadie más porque ama profundamente a su esposa Elizabeth Álvarez y señaló que jamás besó a la nutrióloga y que la única relación que tiene con ella es la de médico paciente y que tampoco cree que esta le haya puesto un 4 para que la revista TV Notas publicara esas fotografías que no lo dejaron bien parado. Salinas afirmó que sigue viviendo en la misma casa con Elizabeth que no es verdad que se haya ido a otra parte. Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático pues esté en boca de todos ustedes. No tengo ningún resentimiento en contra de ninguna revista. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. No tengo ninguna relación en esta marital ni la he tenido. Jorge Salinas dijo que si quieren saber cómo está su esposa que mejor se lo pregunten a ella y fue enfático en que si esta falsa noticia que se dice sobre él llega a afectar a sus pequeños hijos, entonces sí se irá con todo y las consecuencias serán otras. Además señaló que es la única vez que hablará sobre el tema y que mejor ni le vuelvan a preguntar nada. Mientras tanto la nutrióloga anda dando entrevistas y facturando como diría Shakira. Al menos eso es lo que se rumora, que anda cobrando a los medios por dar su declaración. Donde ha dicho que no tuvo un romance con el actor, sin embargo ha dejado entrever que sí la besó y que en algún momento le coqueteó. ¿Qué tal? Lo bueno que Jorge piensa que no le puso un 4. Marisol Camacho, La Chismosa. Marisol Camacho, La Chismosa.